muy buenas a todos familia bienvenidos al canal llega el final de temporada que es lo mejor de todo junto a las recompensas de división rival merece la pena jugar contra auténticos enfermos en división 1 para conseguir las recompensas de élite vamos a verlo tanto en rival como en la temporada la verdad que aquí yo me la juego siempre la opción 1 todo transferible vale la recompensa lo único bueno que tiene desde el top 9 el actual tiene un rojito normalmente suelen ser bastante efe sobre de 100k y los mil puntitos del clasificatorio vale yo siempre selecciono esto porque si te toca algo te toca algo que puedes vender ahora mismo por ejemplo en el equipo de la semana están de brewing y algún jugador más vendible con moneditas y en el equipo de los verdes esta tarde entra otro equipo que un poco menos meta hay jugadores muy buenos muy jugables como el latán por ejemplo ellos personalmente en mi equipo no tienen cabida de suplentes y pero yo no voy a modificar toda mi plantilla para meter a ibrahimovic vale entonces que recomiendo yo recomiendo abrirlo ahora están modric comand pop va neymar hay opciones bastante buenas pinasola también vale y jugadores muy bueno por ahí gabriel martinelli esto está bien incluso para utilizable no alto alto a esta altura de la temporada ya realmente tampoco que tenga mucho hueco pero con calidad regatador técnico no tiene mucho hueco como para revulsivo pero bueno si no siempre es bien carne de cañón de sbc es uno de los que está saliendo muchísimo hasta ahora comenzamos con 80 mil moneditas tenemos 95 mil ahora vale tenemos tres sobres jumbo de jugadores únicos y dos sobre de top oro esto la división enhorabuena que tanto recompensa de la temporada tres sobre de 100k y dos de top de oro intransferible nos baja la división 2 y bueno vamos a ver si merece la pena la verdad que es un palizón tienes que jugar y ganar siete partidos en primera división luego tienes que jugar 90 partidos para la recompensa de temporada y tenemos 47 días además que ya habéis visto también que han metido él el tema del cambio que si no lo habéis visto ahora lo vamos a ver han metido cambios en tanto el clasificatorio como en full champions la recompensa está muy guay merece la pena vale pero bueno vamos lo importante primer sobre no sé por qué creo que me va a salir algo muy tocho esta recompensa pero cuando digo muy tocho es muy muy tocho empieza fantástico la cosa con policy empieza muy muy bien yo puedo pagar la play aquí empieza esto es para pegarle fuego vaya medio 82 no me gusta nada esto de aquí que os digo de los media 75 de hecho vamos a hacer un truquito ahora además esto es intransferible también charawi no sé si esto tendrá por aquí o directamente descartamos si vais a fichar ahora es el mejor momento vale porque todo el mundo está loco vendiendo todo lo que tiene en el club todas las medias jugadores ahora por ejemplo se puede salir en el sobre jugadores muy tocho e intransferible entonces tú venden lo que tienes fichado salón mes y por ejemplo lo vende si me si normalmente está 320 va a haber gente que lo ponga 3 15 3 10 39 algún loco lo pondrá a 2 90 para venderlo rápido pensando en la venta de pánico que va a bajar pensando entonces ahora el mejor momento para fichar vale si quieres fichar y tienen monedita el mejor momento para hacerte tu equipo de full champion es los días de recompensas de rival vamos a abrir otro jugador de top de oro en el portero o pero bueno no porque vieja bro ha echado un portero utilizable meta que tampoco lo vamos a utilizar madre mía la cantidad de jugadores morraya que hay por aquí también vamos a mandarlo para allá ospina de momento mientras podamos vender esto por lo menos son moneditas y a ti que quizás lo podamos vender un poquito y sacarle monedilla y eso pero bueno es un poco texto así que vamos a quitarlo de medio en babo en cuncu pop media 75 mal asunto siempre está un poquito en el feado pero es que esta tarde no merece la pena abrir los sobre vale porque ahora si te toca algún verde estos verdes son un poquito más meta y más bueno ten en cuenta que el jugador es muy muy bueno tenemos bastantes opciones 4 sobre de 100 cada 2 de 50 el último que vamos a abrir el intransferible vale aquí te aseguramos un 84 o más camina vamos casemiro casemiro marcándose aquí un freestyle pero bueno esto que es casemiro casemiro modo diablo y detrás puede haber algo guapo detrás puede haber algo guapo detrás puede haber algo muy guapo un caminante hombre bueno repetido repetido tengo un montón de jugadores de media de 88 a 85 que aparecerán como repetido puede que nos encontremos algún premio por aquí bueno martínez tened en cuenta que estos son jugadores hostia por cierto casemiro yo lo tenía que pensaba que casemiro iba a ser repetido yo lo tenía que asemiro tío juraría que ya que se mira lo tenía en serio vale jiménez vamos por aquí esto también vamos por aquí ahora también es buen momento con estos sobres como te van saliendo jugadores bastante repetidos de medias paneles algún caminante en buen momento por ejemplo yo que sé te gusta mucho jugar con vine y jugador del mes es muy buen jugador y tú dices bueno es que después cuando saca otro y se va a convertir en una y va a ser igual y voy a tener al jugador que no lo puedo vender pero si a ti te gusta nadie te garantiza que vine y vaya a sacar el mes que viene un par de if o salga uno o salga los toti o que tenga dinero para ficharte un toti realmente si el mes que viene salen los toti pero todavía queda un mes de juego vale en esta época del juego ya el juego se empieza a volver un poco repetitivo vale o sea esto del final de temporada viene que te caga por esto entonces si te gusta viní y tienes para hacerte el jugador del mes artelo la verdad que un pedazo de jugador primer caminante casemiro de momento el único tenemos otro caminante que los nada bueno para irse en medio 88 nada mal y señala esta creo que la que más me gusta tío esta cuando sale los caminantes y señalan ahí en la que más me gusta de momento a ver qué sale detrás miedo me da muy poquita media tío medio 83 83 81 vamos a ver la parte derecha que no podemos llevar algún premio ojo y tanto no lleva un premio este jugador es jesucristo creo que vale 80.000 monedita por ahí pero este jugador es jesucristo dios este jugador además además de la liguan este jugador es muy muy bueno es muy muy buen jugador a mí ya sabéis que me gustan los jugadores de 5 de skill pero este jugador de revulsivo es muy muy bueno no tiene skill pero es que lo mete todo este digamos que es como el ben jeder especial el de contrato único pero barato vale vale 90 mil moneditas canadiense si fuera francés valdría más dinero y si tuviera una más de skill valdría un montón de dinero un jugador rápido un jugador con un ritmo de trabajo alto alto o sea para que tenga una idea esto es como si fuera un neto vale como si fuera el icono de todo en plan nerfeado vale bueno lo que pasó con el papel de los jugadores rosa es como si te toca el mbappé y te sale el rosa pues igual como si te toca el rosa de esto sea igual aquí tenemos monedita muy bien le también aunque le no sé si se vende por algo es que ahora mismo esto basta en la efe porque le va a salir a todo el mundo y todo el mundo va a estar vendiendo a muerte así que directamente vamos a mandarlo todo la efe este jugador es bueno también lo probé en un día con desafío la verdad que bueno pero este baby la verdad me motiva dios es muy utilizable es muy muy utilizable y un panelito no está mal lo que pasa que yo ya te digo que se miro que me salió antes pensaba que lo tenía vale aquí tenemos otro más intransferible y el transferible en el transferible que vamos a tocar un bombazo que flipa de momento los caminantes vamos y el francés mi corazón crea que era pobo a tío me cago en tu padre me cago en tu padre tío me cree que era pobo a tío no te creo bueno dos verdes pero bueno no es malo no es malo de hecho ahora tengo marquinhos no es malo es bastante bueno el futbolista de hierro saca de banda largo que esto me gusta porque en táctica viene muy bien liderado un jugador alto y el francés se puede utilizar vale la única pena es la única pena es que quería que la poba me cago en la leche bueno ver que tenemos por aquí dios todo lo que tenemos repetido dos verdes tenemos dos caminantes de momento no está mal la cosa momento no está mal no ha tocado tampoco nada espectacularmente caro pero bueno de cara a sbc y todo equivalente en monedas son unas 150 mil monedas que no puedo fichar sino que las tengo ahí para sbc que me ahorro por lo que si me quiero hacer el icono por ejemplo pues ya tengo 150 mil monedas que no tengo que pagar pero es una efe terrible y esto lo vamos a vender todo mira cómo sube la monedita y mira cómo sube la monedita tras marcelo todo a tomar por culo venga y bueno llega el momento de el sobre transferible aquí todo lo que salga se puede vender hay que tener buena vibra buena venga hambre en serio me estás diciendo que me han salido caminantes en todos menos en esta puta mierda dios habrá algún verde para ir oculto habrá algún verde para ir oculto me parece a mí que no me cago que ascazo tío que ascazo tío vaya tela vaya tela vaya tela tío el sobre transferible el más efe de todo vaya de la marinera está increíble esto es increíble vaya es que no me lo puedo creer no me puedo creer esta mala suerte estábamos dando para arriba no sé por qué la vía manda para arriba vaya mala suerte en el sobre transferible que me toca esta puta basura tío que me toque esta basura los sobres promocionales como estáis viendo por aquí ayer salió uno que ha hecho que bajó otra vez todo el tema de los want to watch y toda esta gente vamos a comprar este sobre que tenemos medio 84 y vamos a abrir otro y vamos a ver el tema de la clasificatoria de foot champion y todas estas cosillas vale que había por ahí vamos a abrir el otro vamos a mirarlo a ver si toca imagina que me toca aquí puede ser que la pelicueta saúl vaya atraco vaya vaya atraco tío regular viol saluda salen muchos jugadores español últimamente mc osd no cunde este no sale rentable comprarlo un momento vaya tela tío vaya delísimo bueno vamos a ver por ejemplo ahora el tema del foot champion vale ha cambiado todo esto en el equipo de la semana había cositas también no me ha tocado nada un poco raro el tema de la recompensa ahora mismo por ejemplo son 10 partidos vale y antiguamente tú te clasificaba necesitaba aquí o sea que te clasifica ya para los finales punto para el puesto 5 clasificarse a los finales o sea decían que eran 25 puntos pero lo han puesto mucho más fácil vale o sea ahora nos vamos a clasificar sin problemas para el foot champion si no te clasifica ahora realmente es que el juego te va muy mal o que no sabes jugar muy bien porque simplemente ganando 20 puntos que lo que se ten en cuenta que perdiendo nada más tiene 10 puntos es que ganando cuatro partidos de 10 4 y pierde 6 ya te viene bien tenemos la recompensa aquí 2 sobre 1 de oro único tenemos luego aquí en este puesto que es realmente desde que te clasificaba el primer puesto no había mejora apenas tenemos dos megas sobre aquí tenemos un sobre jumbo lo único dos pequeños top de oro y si ganas todos los partidos que es bastante enfermos te dan un sobre jumbo jumbo transferible un sobre de jugadores únicos y un mega sobre sobre de 100 k de 50 y de 35 aquí ahora no se van a regalar el partido de todo el mundo va a querer esta recompensa incluso esta de puesto 32 por 32 puntos cuando los partidos es muy apetecible porque jugadores de oro jumbo 2 sobre oro único y un sobre pues no sé si es mejor esta o esta yo creo que está de los megas sobre mejor no realmente es mejor esta del puesto 4 que la del puesto 3 aunque la del puesto 3 te asegura más jugadores pero yo creo que los megas sobre siempre está un poquillo más roto que esto así que nada vamos a darle caña al full champion y pronto el vídeo con las recompensas y algunas cositas más espero que tengáis mucha suerte abriendo vuestros sobres y ya habéis visto que de momento han salido dos verdes no está nada mal usable los dos en lo bueno en el rojito pues no hemos tenido mucha suerte aunque también un jugador medio 84 viene bastante bien y sobre todo para vender pues tenemos poquita cosa así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao